bueno muy buenas tardes a todos soy yo como siempre es su amigo jason en un nuevo vídeo este vídeo va a ser de zbrush vamos a ver algo nuevo que aún no hemos visto y hoy vamos a aprender a manejar el surface noise listo ya les voy a mostrar cómo funciona el surface noise bueno pues como siempre tenemos nuestro cibre usado abierto cambio el material a basic material listo vamos a como siempre a utilizar una esferita listo vamos a darle en make polymesh listo y luego nos vamos aquí donde dice surface listo entonces le damos noise y como pueden ver se nos abre esta pequeña ventana listo entonces qué hacemos aquí tenemos el alfa o sea aquí podemos cargar un alfa dándole aquí a esta parte le damos alfa y vamos a cargar digamos una de éstas listo entonces digamos que cargamos ésta y lo que hacemos es lo siguiente vamos a momentos como pueden ver como pueden ver aquí se nos aplica un alfa pero vamos a vamos a utilizar mejor otra listo entonces listo entonces allá digamos que aquí como pueden ver tenemos estos valores digamos tenemos el noise scale como pueden ver lo que nos pasa digamos al aumentar digamos al bajarle o al subir listo en este caso lo vamos a dejar a 512 a lo máximo listo aquí tenemos digamos la escala es como una textura que nos aplica dependiendo de la imagen que estemos utilizando entonces como pueden ver tenemos también tenemos esto como la intensidad aquí donde dice strength tenemos como esa intensidad tenemos también está la fuerza como de el mix basic noise como pueden ver aquí tenemos esto también bien esto es muy bueno digamos yo lo utilizo mucho cuando son telas o sea si digamos nuestro modelo es una tela entonces podemos también utilizar un alfa de tela pues digamos que como pueden ver aquí podemos utilizar la escala del alfa ven el efecto que es muy bueno tenemos también aquí esta curva nos aquí nos tenemos dependiendo del detalle que queramos generar o sea ya es dependiendo de ustedes lo que quieran hacer digamos que pueden jugar con esto y podemos digamos en estos botones de aquí hacer zoom movemos frame digamos que también podemos rotarlo haciendo clic izquierdo dentro de esta ventana dentro de esta ventana lo podemos rotar listo darle frame cuando ya quedamos a gusto con esto podemos darle ok y aquí nos lo aplica que debemos hacer después le damos aquí apply to mesh y lo que hace esto es aplicarnoslo pero no se nos nota muy bien si se dan cuenta vamos a hacer algo vamos a geometría y vamos a darle divide o sea a surface noise a plictum mesh entonces vamos a darle a lo mejor en 5 o sea geometría y vamos a darle divide divide surface y aplicamos entre más subdivido este el modelo entre más polígonos tenga nuestro modelo pues más se nos va a notar ese detalle listo también podemos editarlo simplemente le damos aquí en edit y aquí ya podemos editarlo listo vamos a darle control z podemos aquí editar y aquí pues si quieren hacer algún cambio lo pueden hacer muy bueno digamos es muy parecido digamos el resultado que nos deja cuando usamos el el que el se me olvidó qué pena con ustedes es que se llama esto cuando usamos el no me acuerdo no me acuerdo la última una de las últimas clases que vimos que generamos como esta textura de otra manera como pueden ver digamos podemos darle ok y así nos genera esta textura como este detalle si ven que el resultado es muy bueno les puede servir no sé si tienen pensado en hacer algo de este estilo les puede funcionar bien vamos a darle apply to mesh listo como pueden ver aquí ya tenemos ese detalle aplicado bien de esta manera digamos funciona el surface noise vamos a hacer otra de nuevo digamos que vamos a utilizar esta esfera listo vamos a volver a hacer el proceso vamos a make polymesh listo vamos a insertarlo aquí entonces qué vamos a hacer vamos a recapitular por si se les olvidó el proceso listo entonces tenemos nuestro modelo le damos en surface le damos noise vamos a cargar un alfa vemos que queremos cargar esta listo vamos a alfa vamos a la escala listo de esta manera vamos a subirle este este el string para que se nos note escalarlo listo más o menos así subir esto hasta ahí listo 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 a lo más bajo listo 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 por aquí vamos a darle ok listo le damos aplic to mesh obviamente no se nos nota mucho porque tenemos digamos con este digamos tenemos este modelo con muy pocos polígonos listo entonces vamos a darle un alfa aunque también podemos hacer un dynamish no hay problema digamos que tenemos esto y ahora sí vamos a surface nice listo aplic to mesh listo como pueden ver vamos a darle editar más o menos ahí listo aplic to mesh como pueden ver pues ya tenemos a ver el otro listo listo no se corre digamos junto con el modelo o sea dependiendo donde quieran el detalle o sea todo lo que tenemos dentro digamos del surface toda esa textura no se mueve con el modelo si se dan cuenta solo se mueve como nuestro circulito lo mismo pasa con esta con esta así como ya lo aplicamos pues si se nos mueve con todo pero podemos darle control z se darán cuenta que digamos si ven si ven que la la textura que hay no se nos mueve junto con con nuestra esfera pues digamos que digamos en este caso que quiero este detalle como estos paneles digamos a este lado podemos darle aplic to mesh y listo lo mismo pasa con esto si ven digamos que es dependiendo donde quieran ubicar ciertos detalles vamos a aplic to mesh listo y ya de esta manera digamos utilizamos el surface noise podemos hay unas cosas que no me gustan vamos a darle editar vamos a hacerlo más o menos por ahí ok listo y le damos apply to mesh listo no se ven tan exagerados algunos detalles si ven genera algo muy futurista algo muy 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 chévere vamos a hacer lo mismo con esto vamos a edit vamos a hacer vamos a darle cancelar vamos a control z listo vamos a edit darle frame listo y vamos a bajar esto un poco vamos a darle ok y le damos apply to mesh como ven ya ya nos ve mucho mejor también digamos vamos a darle otra vez control z podemos irnos a edit podemos ir a noise plug como los plugin y aquí tenemos una gran variedad de digamos de como de plugins digamos tenemos madera tenemos calas tenemos granitos son como erosiones esto lo iremos a ver más adelante lo vendremos en otra clase le dedicaremos a cada uno de estos plugins listo turbulencia aquí tenemos digamos como los valores en x y y z traslación rotación escala pero eso lo veremos más adelante podemos darle cancelar entonces cancelar eso es como pueden ver vamos a aplicar tu mesh listo y ya tenemos digamos nuestro noise puesto listo entonces de esta manera también podemos agregar detalle a cierto modelo depende de lo que quieran hacer esto nos hace algo muy futurista si se dan cuenta entonces espero les haya servido esto era todo lo que les quería mostrar en esta clase de hoy espero lo pongan en práctica y no siendo más nos veremos en un próximo video que tengan un plácido día hasta la próxima chicos chao chao un próximo video y no 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 no